¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí DioSaventillo en un nuevo vídeo de Red Dead Online y antes de empezar quiero decir que este truco no lo he encontrado yo, ¿vale? Sino que lo he visto en otro canal y me ha parecido bastante interesante y he decidido traerlo al mío, ¿vale? Vamos a ver cómo colarnos en una mansión. Si les gusta bastante, puede que haga serie ya que esto me ha dado que pensar que tienen que haber muchísimas mansiones por ahí que se pueden entrar de alguna que otra manera, ¿vale? Aunque aparezcan totalmente cerradas. Vale, vamos a intentar colarnos en esa de ahí. Vamos a ver dónde está. En el mapa está en Saint-Denis. Ampliamos para que vean dónde está este lugar. Como ven, está por ahí por Lemoyne y si nos acercamos está exactamente en la S, ¿vale? De Saint-Denis. Ese cuadrado exactamente sería la mansión. Vale, vamos a ir para que vean que está totalmente cerrada. Ahí vamos y para que vean por la puerta no se puede entrar. ¿Ven? Le vamos a pegar una patada para que vean que no se puede abrir. Le damos nada, las ventanas están totalmente cerradas. Como pueden ver, aunque rompas el cristal no podrías entrar porque está esa especie de madera. Y lo que vamos a hacer va a ser entrar por el segundo piso, ¿vale? Como ven, sí se puede escalar de una manera que vamos a ver ahora, ¿vale? Por ese segundo piso por donde vamos a entrar hay una ventana que se puede romper y pasar para adentro. Y lo único que te vamos a necesitar aquí pues será un carruaje. Así que vamos a por el carruaje y volvemos enseguida. Vale, gente, ya estamos aquí de vuelta. Tenemos el carruaje. Estamos justo enfrente de la mansión y lo que tenemos que hacer es meterlo de espaldas ahí, ¿vale? Donde está esa verja. Vamos a meterlo con tranquilidad. Nos tomamos nuestro tiempo. Hay que intentar centrarlo lo máximo posible. Como ven, aquí me atasco un poquito y no me deja pasar del todo. Tengo que dar un poquito para adelante y centrarlo mejor. Vale, hay muchísimos carruajes por esta zona, con lo cual no van a tener ningún problema para encontrarlos. Por aquí cerca van a dar un rodeo y van a ver bastantes carruajes. Lo cogen. Les aconsejo que lo cojan un poquito lejos para que la policía no le siga hasta aquí y no le den el coñazo. Vale, ahí no. Vamos a ponerlo un poquito más adelante para poder escalar por él. Vamos a intentar escalar ahora. Por aquí delante no te va a dejar. Como ven, yo lo estoy intentando y nada. Tienen que meterte por aquí, por el huequecito. Lo que yo consejo es que no tenga lona. Ahí, mi tío. No sé qué le ha pasado. Le ha dado un bajón. Y bueno, escalamos. Si no tiene lona, mejor. Vale, ya lo digo. Ahí no sé por qué se hagan yo. Subimos a esa parte trasera y ahí no dejaría ya acceder a la terraza. Como van a ver ahora, la puerta va a estar totalmente cerrada. Vale, ahí. Para que no nos molesten otros jugadores. Le pegamos un disparo para que el caballo salga corriendo y así nadie puede acceder al lugar sino nosotros. Y si intenta acceder, pues le pegamos un tiro y ya está tan tranquilo. Estas ventanas de la izquierda van a estar cerradas al igual que la puerta. Así que lo que tenemos que hacer es ir por estas que como ven no hay madera detrás. Vamos a romperla y detrás vamos a ver algo bastante bueno. Entramos por el cristalito y este pedazo de armario se puede abrir. Vamos a poner el íguele ahí para que ustedes lo vean también. Y todo eso que sale pues así como parpadeando lo podríamos pillar. En esta habitación solamente está este armario y ahora podríamos acceder a la demás parte de las casas. Vamos a abrirlo para que vean lo que encontramos dentro y vamos a encontrar varias joyas. Eso nos va a venir bastante bien si queremos venderla. Así que tenemos ahí. Cogemos la primera joya que es un anillo de platino y ahora cogemos la segunda que sería una cadena de platino también. Esto se va a vender por bastante dinero y lo que vamos a hacer pues vamos a dar una vueltita por aquí por la casa. Por aquí no se puede salir de nuevo así que para que vayan viendo la casa por dentro y todo eso. Vale, se puede acceder a la gran mayoría de las habitaciones. Gente, mira, como ven aquí al fondo se puede abrir esos cajones. Vamos a ver lo que contiene. Les digo que no va a contener gran cosa. Pero bueno, en esta casa creo que solamente se puede saquear este cajón y también pues el ropero que acabamos de ver. Vale, el armario gigante que acabamos de ver dorado. Vale, ahí tenemos aceite de serpiente y en el siguiente cajón pues no tenemos nada. Si a ustedes les sale alguna otra cosa déjenmelo en los comentarios y así lo sabré. Ahora va a pasar algo bastante interesante y es que no brillaba una cosa por la zona de la biblioteca que no sé cómo abrirla. Vale, parece una caja fuerte o algo así. Ahora aquí pongo legal eye, ven, al fondo se ve algo que no vamos a poder abrir. No sé por qué, no sé si será parte de la historia más próximamente o lo meterán más adelante, pero tiene pinta como de caja fuerte ahí o algo extraño. Más adelante le pego un disparo y todo, a ver si lo puedo abrir. Y pues nada, al final pues me tengo que ir sin abrirlo porque no he podido. Vale, como ven ahí, le disparamos incluso porque parece que tiene ahí como una especie de cerradura o algo así. Pero aún así no nos deja abrirlo, gente. Y nada, hasta aquí el truco. Está bastante bien, ¿vale? El cómo colarnos en casa sin entrar por la puerta, ¿vale? En casas totalmente cerradas que se supone que no puedes acceder al juego. Pero en realidad pues meten recompensas y todo dentro. Es bastante extraño, la verdad. Y nada, gente, les dejo por aquí con un tour de la casa. Esta mesita también me ponían brillante, pero no me dejaba abrirla. No sé qué pasa. A lo mejor se me había bugueado y ustedes sí que pueden abrirla, ¿vale? Ustedes prueben a ver y me cuentan aquí debajo en los comentarios. Nada, gente, les voy a dejar por aquí, como ya he dicho, con lo que queda para que vean todas las habitaciones de la casa y demás. Y espero que les haya encantado el vídeo. Y si así, revienten el botón de like, suscríbanse para más si lo comparten. Se los agradeceréis muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo, gente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!